¿Qué es el Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal? Los criterios generales de política económica para la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuestos de ingresos correspondientes al ejercicio fiscal de 2010. La iniciativa de decreto por el cual se expide la ley de ingresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2010. La iniciativa de decreto por el Ejercicio Fiscal?